¡Qué tranza banda! El día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal chicos y hermanos. Acaba de salir una nueva colaboración de Free Fire. ¡Cállese y tome mi dinero! Que bueno, esta vez no es con Venom ni con... se podría decir que películas o contenido entretenido pues. El día de hoy es con una marca, una marca que pues bueno en mi país que es México se encuentra pues bastante fácil. En cualquier tienda puedes ir y encontrarla, supongo que en muchos otros países de igual manera. Así que pues bueno, estamos hablando de Emperador. ¡Esta cosa es real hijo! Free Fire acaba de hacer una colaboración con Emperador, así que bueno, si ustedes entran a Google y buscan Emperador, ¿Qué es lo que sale? Aparece esto, Emperador por Free Fire. Y pues bueno chicos, una vez que nosotros entramos aquí a Emperador Free Fire, nos aparece esto. Eleva tu poder con Extra Power, Emperador y Free Fire. Y aparte de esto aparece Oxxo. Lo que me da a entender que las tiendas participantes que van a tener estas galletas con promoción, va a ser Oxxo nada más, o eso es lo que creo, probablemente igual lleguen a las tiendas normales de... pues que encuentras a la vuelta de la esquina hermano. ¡Qué buen servicio! Así que pues bueno chicos, vean. Aquí dice, ¿Cómo participar? Pues bueno, aquí están los pasos, ¿no? Primero, compra productos Emperador en las tiendas participantes. Por eso es que les digo que probablemente solo sea en Oxxo. Luego, número 2, descarga Joy App y regístrate para participar. Número 3, toma una foto del ticket de compra e ingresa los datos en Joy App. Número 4, recibe un código de regalo de Free Fire y gana puntos para canjear por increíbles recompensas en Joy App. La neta pues se ve bastante sencillo banda, hay que instalar esta app, pues es como mucho rollo wey. Es mucho rollo y generalmente, bueno, la neta siempre que estas marcas sacan como una colaboración con algo, tampoco son premios increíbles que tú digas, wey, qué pedo. O sea, ¿saben qué estaría chido que Emperador o algo así te diera como los cupones para intercambiar personajitos de Free? O sea, eso a mí me gustaría más. Pero bueno, te dan premios en el juego que la verdad yo considero que no son muy buenos, pero pues bueno, ya depende de cada quien. Por ejemplo, caja Free Fire Pet más emote más 5 Kun Boxes, o sea, 5 cajas de armas, ¿ok? Una mascota, un emote y 5 cajas de armas, depende de qué emote sea, capaz que nos salen con el de... Hola, hello, pues no va a estar muy padre, ¿verdad? ¡Fuimos timbados! ¡Timbados! ¡Empaucados! ¿Ustedes qué piensan? Yo no sé. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué opinan? Ahora, tenemos caja Free Fire, mascota, más 9 cajas de armas. ¿Quién sabe qué armas vayan a hacer también? Yo no sé. Ahora, tenemos caja Free Fire, que son 10 cajas de armas, y al parecer estos son los premios que vienen aquí en la página. O sea, desconozco si probablemente ya en las galletas venga ahí algo que diga, no sé, gana mil diamantes con el código especial o algo así, porque generalmente estas marcas hacen eso. Así que, pues bueno, ojalá venga algo así, pues te puedas ganar unos cuantos diamantitos extra ahí por comprarte unas galletitas para desayunar, hermano. ¡Ja, ja, ja! Sí, como si estas cosas pasaran. Porque la neta, güey, las emperador saben ricas, güey, a mí me gustan mucho. La neta, siento que es una buena colaboración, pero los premios que vienen aquí en la página, la verdad es que no son del todo de mi agrado. Si quieren que les traiga un video, no, mejor. Vayan a mi Instagram porque en estos días estaré yendo a comprar muchas galletas emperador para ver si me consigo demasiados premios. Así que, dejen su like, suscríbanse y vayan a mi Instagram porque ahí estaré subiendo las historias. Y, pues, si sale bien, probablemente aquí en el canal suba igual un video ganándome todos los premios que traen las galletas emperador en su nueva colaboración con Free Fire. Una vez dicho esto, hermanos, espero que les haya gustado demasiado el video y sin más, nos vemos hasta la próxima. ¡Cámara Banda! ¡Gracias!